De espalda la goleamos una chilena, hoy nadie nos ordena, solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena, mueve esa vajilla, como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodillas Como una culebrilla, con mi pierna resbala zapatillas, como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar, con la avena, con jeringuilla, lo que traigo es chocolate con vainilla Con mi música tú brillas, en este mundo somos tú y yo y después van las siete maravillas Pa' los que están sentados llegó la pesadilla, con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este desmoules quito el hambre, se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido, quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público, un perreo asqueroso, bien bellacoso pero sin acoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bien